Para creerlo tienes que vivirlo, vive la fiesta norteña más grande de México, vive la leyenda Sábado 29 de septiembre, en la arena Monterrey Boletos a la venta primero de agosto, en superboletos y las taquillas de la arena Septiembre es el mes de la leyenda, vívela en la arena Monterrey